...información que ya vamos a desarrollar adelante, por favor, Arturo. Bueno, esto explotó hoy y por lo visto, el que se tomó muy en serio el tema del protocolo sanitario es el mismo ministro Mazzoleni, porque según la Fiscala Teresa Sosa, ya es un experto en lavarse las manos. Porque la Fiscala arremetió contra Mazzoleni por la boda de Sol Cartes y sugiere que se lavó las manos, ¿sí? La Fiscala Teresa Sosa, hoy a la mañana, reventó con todo y también a la par de hacer declaraciones, envió una nota a la Fiscalía General del Estado, dirigida obviamente a Sandra Quiñones, Fiscala General del Estado, donde reclama y responsabiliza al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, por la falta de control en la fiesta de bodas de la hija del expresidente Horacio Cartes, que fue el sábado. Si bien la ceremonia religiosa se llevó a cabo en Asunción, fue controlada por la Fiscalía, según lo que Teresa Sosa mismo relata, porque es de su jurisdicción y donde sí se cumplió un protocolo de 20 personas en cada templo. Lo que dice ella es lo siguiente, constituye una actitud de ciego sordo mudo, una violación a su deber de velar por el cumplimiento de las funciones previstas como representante del Ministerio de Salud y también calificó al ministro de Salud de tener una actitud hipócrita al citar como únicos responsables del control a la Fiscalía y a la Policía. ¿Por qué reclama esto? Porque nadie se apersonó en la ceremonia, en la fiesta, donde sí hubo más de 100 invitados, incluso 200 invitados, como transcurrió justamente en la previa. Una vez más vemos... Imagínate que ayer y seguida justamente vamos a continuar con esa información que ya empezamos a desarrollar el día de ayer. O sea, tengo entendido que desde el lunes venimos hablando acerca de este tema de lo que hicimos en médicos, del comunicado, del pronunciamiento de parte de varios gremios, de médicos. Después la respuesta del ministro Julio Mazzolini, desmintiendo todo ese comunicado ya enseguida. Me parece nomás como el mismo modus operandi, digo. Uno dice una cosa y el otro desmiente. Claro, todo es con la palabra. El que desmiente dice, no, no es cierto lo que dijo fulano de tal. Y el otro dice, sí es cierto, vos te querés lavar la mano. O sea, estamos entrando a una batalla infantil. Los perjudicados al final de esta película vamos a ser nosotros. Claro, estamos en el medio. Ya veníamos diciendo eso. Mientras ellos están peleando o generando un versus, una especie de versus de ustedes versus nosotros, al final ya nos están dejando de lado, ni siquiera se toman con nosotros. O sea, se toman entre ellos y lo que pagamos las consecuencias somos nosotros. O sea, no, tu culpa, mi culpa, no, el responsable es o vos. Y al final... Y totalmente de acuerdo con lo que dice César, ¿verdad? Ahora, ese discurso de Mazzolini, a mí me cuesta muchísimo ya creerle hoy en día al ministro Mazzolini, por más de que haya una contradicción, Teresa Sosa diga algo, Mazzolini, otra cosa, ¿verdad? La realidad nos da un reflejo de lo que realmente acontece. Mazzolini dice que hay cuestiones ideológicas y compañía. Es casi igual al típico discurso de los políticos cuando te dicen que sufren una persecución, ¿verdad?